Un grupo de gremiales tomaron el Consejo Municipal en protesta gremialista del Mercado de los Pozos. Ellos están rechazando el traslado al nuevo mercado. Gremiales del Mercado de los Pozos tomaron el Consejo Municipal manifestando que no están de acuerdo con el traslado que está previsto se realice este próximo lunes. Nosotros queremos un consenso con la arquitecta. Después queremos la mesa de trabajo, queremos las reglamentaciones. ¿En qué condición nos vamos a ir a ese mercado? Porque ella lo largó el 26 de este mes, el lunes nos vamos y se le alza la loseta. Pero nosotros no sabemos, no conocemos de la mesa de trabajo. Si nos atan, nos vienen a atropellar, vamos a dormir, vamos a hacer la vigilia porque no nos vamos a mover. Y si nos tiene que apresar o nos tiene que cesar o nos tiene que hacer, ¿qué nos hagan? Estamos reclamando nuestros derechos. La protesta se fue hasta la puerta principal del Consejo donde no permitían el ingreso ni salida de ningún funcionario. Realmente nosotros necesitamos las óptimas condiciones para trasladarnos. Cualquier autoridad que vaya a ver ese mercado de afuera se ve bonito, pero entre adentro. Cuando llueve es una laguna, ahora una parte del techo se cayó. Yo pediría, por ejemplo, un inspector de trabajo que vaya a investigar allá en qué condiciones está. Lo que pasa es que realmente ahora hemos confiado en dirigentes en el cual ese tal Ochoa, él pela solamente su interés personal o tal vez apegándose por intereses económicos. Pero realmente los verdaderos gremialistas estamos acá. Los gremiales afirman que no abandonarán sus puestos en el mercado Los Pozos, pese al anuncio de que se utilizará el apoyo de la policía y militares. Ahora lo que pedimos es que por favor respeten nuestros derechos, que nos respeten lo que nos prometió el ingeniero Percy Fernández, de cumplir los cinco metros cuadrados y que nos manden en óptimas condiciones. No quieren mentir policías en darme el día lunes, pero vamos a estar firmes en nuestra decisión. Vamos a defender nuestra fuente de trabajo. Queremos irnos, pero en óptimas condiciones, señor alcalde. Deje de mentir al pueblo, por favor. Somos madres solteras que luchamos, muchas madres solteras en nuestros gremiales que viven del día a día. Mantenemos a nuestros hijos, hacemos estudiar, le pedimos respeto, somos personas. Sin embargo, la Alcaldía Municipal manifiesta que son alrededor de 4 mil gremiales los que ocuparán los nuevos puestos.